Y aquí estamos con Cami, con Cami Raspo, que nos viene a acompañar todos los miércoles, nuestra nutricionista amiga. Hoy, excelente, con heladerita y todo te viniste. Con heladerita y todo, tal cual. ¿Pero si nos vamos a la pileta de acá o nos vamos al río? Nos vamos a la pileta, al río, a la playa, donde prefieras. Bueno, y nos llevamos todo esto que nos trajiste, estas opciones saludables. Nos llevamos todas las opciones, tal cual. Ah, Cami, qué buena idea, porque viste que no sabemos nunca qué llevar, nos vamos de vacaciones. O nos quedamos acá, pero nos vamos un día a la pileta. ¿Qué decimos? Siempre lo mismo. Sanguchito con jamón y queso, viste. El clásico. El clásico. Y no se nos ocurre otra variante para irnos un día de playa. Y vos nos trajiste otras opciones. Exactamente, opciones más saludables, tal cual. Bueno, ¿querés contarme por dónde arrancamos? Vamos a empezar, perfecto, por acá. Algunas opciones que tenemos, bueno, sobre todo como colaciones, por ahí para la tarde. Sí, tenemos algunas frutas. Por ejemplo, acá yo traje una banana, una naranja, por ejemplo un durazno. ¿No? Sí, frutas por ahí que sean prácticas para comer. Sí, que sean fáciles de pelar, claro. Exactamente. Sí, o algunas puedo llevarlas directamente con cáscara, bien lavadas, cosa de no tener tampoco que pelar. Fruta tiene que haber, en toda heladerita de verano tiene que haber. Exactamente, aparte es muy práctica también para consumirla. Sí. Sí, aparte de todos los beneficios que nos aporta. Ah, que ya hemos hablado y nos contaste y míralo, creo que lo aprendimos. Exactamente. Creo que lo aprendimos. Sí, después acá hay algunas frutas secas, por ejemplo, acá tengo unas nueces y algunos arándanos deshidratados, frutas deshidratadas, que también es una buena opción práctica para transportar, sí, y también para consumir. A ver que lo vamos a subir acá. Así se ve. Se ve ahí. Sí. Sí, las nueces y los arándanos deshidratados. Tienen un sabor así, pero... Es muy rico. Bueno. Perfecto. Wow, está buenísimo. ¿Esto qué? ¿Lo conseguís en un...? En las dietéticas. ¿Las dietéticas? En las dietéticas los tienen. ¿Cómo así? ¿Como pasa de uva? Exactamente, como pasa de uva o después están los medallones de durazno, viene también pera deshidratada y muchas frutas que vienen deshidratadas. Bien, sigamos. Perfecto. Después la otra opción que les traigo acá es un budín integral de naranja. ¿Esto lo hiciste vos? Este lo hice yo. Ah, soja, buena cocinera. Sí, cocino y todo, cocino y todo. Pero muy bien. Contame qué tiene. Les voy a contar un poquito qué tiene. Seguramente ahí van a poner después también la receta. Lo que tiene es harina integral. Sí. Tiene semillas de amapola. Sí. Tiene cáscara de naranja rallada, también el jugo de dos naranjas. El azúcar mascavo, que es el azúcar integral. También tiene. Ahí está, mira la receta. Y tiene huevos, ¿sí? Ahí tenemos 200 gramos de harina integral, 100 gramos de azúcar mascavo, dos huevos, dos cucharadas de aceite. Pero todo sano. Sí, todo saludable, exactamente. Dos cucharadas de polvo a hornear, eso sobre todo para que se levante, ¿no? El budín. Después voy a probar un pedacito. Sí, obvio, todos lo van a probar. Cuatro cucharadas de semillas de amapola y dos naranjas, el jugo y la ralladura. Muy buena idea. La vamos a anotar porque está buena esta opción saludable. Igual que estas masitas también de avena. Exactamente. Acá tenemos otra opción que son las galletitas de avena, ¿sí? Que las galletitas, acá las podemos ver, ¿sí? Ahí está. Lo que tienen es, bueno, obviamente la avena, tienen también harina integral, ¿sí? Tienen también una pizca de canela como para darle ese sabor, ¿no? Sí. Propio de la canela que es muy rico. También tienen dos huevos que es como para ligarlas, ¿sí? Para que se unan. Sí, si no la avena te queda toda como es... Tal cual, se desgrana. Claro, se desgrana. Exactamente. Después tiene una cucharada de esencia de vainilla, también media taza de este azúcar mascado que tiene un sabor muy particular, ¿sí? Que es más, endulza más que el azúcar común y aparte... O sea, que usas menos. Usamos menos cantidad y no es tan refinada, es como un azúcar integral. Sí, sí, tenés razón, que es bien gruesa. Y oscura también el color. Oscura. Y pasas o nueces. Y después pasas o nueces, yo en este caso hice arándanos. Arándanos también le pusiste. Que tienen un sabor más ácido y quedan muy ricos. Pero los que no nos gustan las pasas de uva... Exactamente, recorrimos a los arándanos. Sí. O si no, a alguna otra fruta seca, ¿sí? Bien, o sea que todo esto sería para la tarde, para la merienda, para acompañar el mate. Para el mate. Como colación. Y ya acá nos trajiste parte del almuerzo. Del almuerzo, exactamente, ¿sí? Acá una de las opciones que tenemos son los graps, ¿sí? Integrales. ¿Se ven bien ahí? Ahí se ven. Sí, como para que puedan ver, sí, lo que tienen. Sí, que estos se hacen con las tapitas, como si fueran de los tacos. Ah, sí. Y por ahí sí preferimos las integrales mejor, porque tienen más contenido de fibra. Sí. Y después tienen también lo que es lechuga, tomate, tienen también tiras de pulpa magra, de carne magra. Y le puse un poquito de queso untable, ¿sí? Como para que también le dé sabor, que queda muy rico. ¿Esto lo comés hace frío? Frío. Frío, tal cual. Los llevas así en un tupper y lo comés. Empieza el sanguchito como otra opción. Claro. Sí, lo que sí es importante es mantenerlos bien refrigerados, ¿sí? Todo lo que sean alimentos que tengan que estar con frío y todo, viene a la conservadora, así con abundante cantidad de hielo y todo para conservar. Claro, tiene queso y eso para conservar. Exactamente. Y, Cami, en cuanto a las porciones, por ejemplo, para una persona, bueno, vos siempre decís que depende de un montón de cosas. Exactamente, de la talla, del peso. De tamaño, claro. Pero en general, con dos así nos saciamos. Con dos así logramos la saciedad, exactamente. Aparte, le ponemos una buena cantidad de verduras, que eso también nos va a ayudar a que nos dé más saciedad. Ayuda, perfecto. Exactamente. Y acá te trajiste un sanguchazo. Ahí trajimos un súper sándwich. Sí. Sí, con pan árabe. No lo quiero abrir porque ya tiene dueño esto, me dijeron que no lo toque mucho. Ya tiene dueño, exactamente. Exactamente, lo están esperando acá la salida. Sí, acá lo podemos ver. Sí, lo que tiene es pechuga de pollo, tiene lechuga, tiene zanahoria, tiene tomate, tiene queso. Sí, bien completo. Siempre, si podemos preferir, en vez del pan blanco, el pan integral, mejor todavía. Que también se consigue el pan árabe integral para tener mayor cantidad de fibra. Sin tostar. Sin tostar, sí, por ahí para evitar que se humedezca y todo. La versión te quedó muy blandita y nos queda rico. Sí, entonces ahí tenemos. Es muy simple porque son cosas que en casa tenés, te compras un pan y un poco de pechuga y en general, claro, no es nada extraño lo que le pones. Exactamente. Y es importante también para incorporar más verduras. Y la verdura, eso que haces tanto hincapié vos siempre. Muchas veces las dejamos de lado, entonces es importante incorporarlas. Muy rica esta opción. Ah, y esta súper ensalada me encantó. Y esa es la otra opción que tenemos que es una súper ensalada. Mirá lo que sé esto. Bien completa, tiene jamón cocido, tiene queso, tomates cherry, rúcula, palta y huevo. ¿Y esto que lo condimentás con un poquito de aceite? Eso con un poquito de aceite, aceite de oliva a quien le gusta, para aprovechar también las propiedades que tiene, puede ser acheto o vinagre. Sí, esto es un regio almuerzo. Sí, es un súper almuerzo, exactamente. Y bien fresco también, ¿no? Muy bueno. Con los calores que están haciendo. Ahí está la ensalada. Y después podemos incorporar, no sé, se me ocurre algo de atún también. Exactamente, también. Que le puedes incorporar. Sí, puede ser con atún o con pollo. Claro. Ir variando y jugando con eso. Claro, y siempre algo de verdura que te da saciedad y estás comiendo la verdura que necesitas. Exactamente, da saciedad, tiene fibra, vitaminas, minerales, ¿no? Como habíamos visto. ¿Para hidratarnos? Y para hidratarnos acá también les traje otra opción. Así que es una limonada, sí, con jengibre, ¿sí? Que queda muy rico también. ¡Ah, queda muy rica! Sí. Lo único que tiene es súper simple, exprimir medio limón. Bueno, para este vaso sería medio limón. Sí. Yo le corté algunas rodajitas también de limón. Que las dejas también ahí para que le den más sabor. Para que le den más sabor. También unas cascaritas de jengibre y le podemos, es opcional o no, dependiendo si nos gusta más dulce. Ah, la stevia. La stevia o no. Sí, no hace falta. Eso también lo llevas en un termo. También. Y lo tenés ahí durante toda la tarde también en la pileta o en el río donde vayas para tomar bien fresco. Para tomar bien fresco y también esto que para mantenernos hidratados y todo y es súper natural. Y es súper natural. Todo lo que trajiste es natural y saludable y ves que hay muchas opciones para salir de lo típico, de lo más fácil. De lo más fácil y para sumar también más verduras, para sumar más fruta y más productos integrales y más fibra. Quizás lo que más te lleva tiempo es hacer esto, pero lo haces en casa. Exactamente. Lo hacemos en casa, en un ratito. No requiere batirlo ni nada. Simplemente es las cosas secas por un lado, los ingredientes húmedos por el otro y después los integramos y los cocinamos. Y súper simple. Bueno, hay que animarse. Nos encantó estas opciones que trajiste, Cami. Pleno verano, gente que se va de vacaciones, gente que todos los días tiene la posibilidad de irse a un río, irse a la playa. Prepara la conservadora, la heladita pequeña y se va bien preparado. Y sobre todo eso que decimos, no relajarnos en vacaciones también. Por ahí muchos decimos, en vacaciones nos relajamos, nos comemos todo el pan casero todos los días. Exactamente. Y después nos arrepentimos. Tal cual. Entonces, opciones que son ricas también porque son alimentos que son ricos y todo, pero sumar también más calidad a la alimentación. Más calidad, sí nos vamos a sentir mejor. Exactamente. Y seguimos generando este hábito que estamos tratando de buscar todo el año. Exactamente. Que no se nos vaya todo a la borda en el fin de semana, en el verano y en las vacaciones. Excelente, Cami. Nos encantó las opciones que trajiste. Muchísimas gracias por invitarme. Se nos agotan las ideas, ¿viste? Sí, tal cual. Entonces, siempre tenemos que ir buscando alguna otra opción. Bueno, ¿te vas de vacaciones? Sí, me voy de vacaciones. ¿Así que te llevas la heladerita con todo esto? Me llevo la heladerita con todas estas opciones. Bueno, cuando vuelvas, entonces nos venís y nos contamos. Les cuento. Sí, sí. Y otras preparaciones más hice también. Eso, a eso. De estos días que te vas, vas practicando y nos traes más ideas. Tal cual, más ideas. Cami, muchas gracias. Muchísimo gusto estar con ustedes. Un placer tenerte como siempre. Un placer. Seguimos. Chau.